Hola Fotopoppers, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Oscar Colorado y soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana. No hay semana en mi programa de radio Imagen Líquida sin una noticia relacionada con un dron. Antes, si querías hacer fotografía aérea, tenías que subirte a un avión o a un helicóptero. Hoy, gracias a los drones, puedes explorar puntos de vista que antes eran prácticamente imposibles. Sin embargo, los drones profesionales no son juguetes, número uno, y tampoco son particularmente baratos. Si quieres entrar al mundo de los drones, puedes buscar en DJI, por ejemplo, el modelo Spark, el Mavic, que son buenos modelos de entrada, no son tan caros y puedes controlarlos con gestos, incluso con el teléfono móvil. La otra marca que te puede ser interesante es Parrot. Tienen varios modelos de entrada, nada más cuidado porque en Parrot tienes que comprar normalmente la cámara de manera independiente. También el Parrot se controla con una app desde el móvil y es bastante accesible. Ninguno de estos dos drones te va a obligar a hipotecar el brazo izquierdo y tampoco va a tirar un avión de pasajeros. Anímate a hacer fotografía con drones. Dale un vistazo al trabajo de Santiago Arau. Es uno de los mejores fotógrafos que utilizan Timelapse y que hacen fotografía aérea. Muchos queremos tener más seguidores en redes sociales. Creo que hay dos secretos, calidad y constancia. Publica tu mejor trabajo. No tienes que postear todas las fotografías que tienes en tu teléfono. El segundo secreto es ármate una agenda y procura mantenerla. Por ejemplo, si decides publicar fotos los lunes, miércoles y viernes o, por ejemplo, cada ocho días los sábados, está bien, pero asegúrate de siempre seguir el mismo ritmo. La constancia hará que tus followers sepan qué pueden esperar de ti e incluso anticipen y te pidan fotos. Oye, ¿por qué no has publicado el sábado, por ejemplo? Asegúrate de publicar tu mejor trabajo de manera constante y verás una mejora importantísima en tus cuentas de redes sociales. En el género fotográfico del día de hoy te presento el autorretrato. Una selfie es una cierta forma de autorretrato, pero la verdad es que esto va mucho más allá. Se trata de hacer fotografías para tratar de explorar tu identidad, tus sueños, tu psicología, tu temperamento. La fotografía también puede ser una herramienta de autoconocimiento. Muchos grandes fotógrafos se han hecho autorretratos, desde Stanley Kubrick, un gran fotógrafo, hasta Vivian Mayer. Utiliza tu cámara para representarte, para mostrar de qué manera te ves al mundo, cómo quieres que el mundo te vea. Eso es un autorretrato. Mi nombre es Oscar Colorado y te he traído la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!